Gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital, ubicados en la colonia La Virtud, sector sur del municipio de Choloma Cortés, donde vecinos han hecho solicitud al menos ocho días sin el servicio de energía eléctrica. Nos encontramos con directivos del patronato, pues ha hecho las peticiones de la empresa Energía Honduras y no hay respuesta hasta el momento. Bueno, de hecho se han hecho llamadas y todo, ya tenemos más de ocho días de que estamos sin energía eléctrica, pues los vecinos hayan perdido sus alimentos porque los refrigeradores, pues ya saben, no hay energía, pues no hay cómo congelar los productos. Entonces, pues hemos estado llamando, pues hemos tenido unas respuestas no muy concluentes, pero sí, pues ya de este momento que HCH se hizo presente acá, veo pues que se ha acercado la NE acá. Ahora, ocho días sin el servicio de energía, ¿cuántas veces han venido a inspeccionar? Igual hoy no van a reparar el problema, sino andan inspeccionando de nuevo. Es correcto, pues ya antes habían pasado, han tomado respectivas fotografías al daño ahí, y pues no han dado respuesta. Y a esta, pues creo que es la tercera vez que están, y que justamente, pues estando ustedes acá, pues han podido observar que andan tomando fotografías nuevamente, tratando de dar una solución. Esperemos que hoy se resuelva, ¿verdad? Y pues para darle seguimiento, ¿verdad? Por medio de la comunicación de ustedes, para que esto sea posible nuevamente al servicio. Muchas gracias. También aquí las que son afectadas, aquí son las amas de casa. Es complicado, ustedes que pasan más en el hogar, pueden estar sin energía eléctrica. Pues la verdad que sí, porque uno no puede hacer nada, y es un servicio que uno lo paga, pues, y esperamos una pronta solución a este problema, porque ya ocho días es demasiado ya. Hacemos un llamado a Energía Honduras, para que, pues, tome cartas en el asunto y nos dé una respuesta. ¿Cómo cuántos vecinos son los afectados? Pues, somos unos sesenta décimos afectados. Muchas gracias. Esta es la denuncia que han hecho ciudadanos del sector sur, esta es la colonia La Virtud, y aquí estamos viendo la caída de estos postes debido a que la humedad es fuerte, debido a las torrenciales lluvias que han afectado la zona norte del país. Compañeros, con este informe y junto a Dani Manzanares, vamos a retornar a Estudios Principales. Buen día. Bien, muchas gracias, Rogelio Trejo, desde la zona norte del país, a las once con cuarenta y cuatro minutos, vamos con más información.